Hola, bienvenido a otro Unbox para Gumple Chile El modelo que tenemos vamos a ver hoy día es un Z-Cock, la versión de Char Si se fijan, ahí viene con las típicas poses de la cajita Que trataremos de igualar después para sacarle fotos La descripción, las gracias del modelo No sé si se alcanza a ver Las garritas, el backpack, etc. La posibilidad de posarlo en un cierto grado, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que trae Bueno, como ven la caja está bastante simpática Está bien bonito el diseño Y vamos a ver qué trae Bueno Como ven, hay unos runners Bastante pequeños Pero con unas piezas bastante grandes Ahí tenemos las garras, por ejemplo Aquí que tenemos los brazos El pecho La cabeza Por acá tenemos unos stickers Que no sé qué serán No sé qué serán porque No alcanza a verlo Vamos a ver si lo podemos tirar para abajo Ahí está Tenemos un círculo y un rombo Que supongo que serán para el pecho Y el mono Y el mono hay que tiene En la cabeza Y acá tenemos Las partes de los brazos Y los pies Y ven las patatas gigantes ¿Cierto? En el típico color de Char Color rojo cometa Se supone Y vemos que viene con muy pocos polycaps ¿Ya? A diferencia de otros modelos Que son Que son hartos más articulados Y que tienen Muchos más polycaps ¿Ya? Ahí hay el que me preguntaba Para qué era el El Simbolito ahí en el pecho Ahí va Ahí va ese sticker Y ahí va el otro sticker ¿Ya? Ahí Y si vemos el manual Oh, ahí está Luz pesada Que no No dejamos Trar bien las cosas Bueno También tenemos La descripción Que Como dice el rusio Está en un idioma Que viene En todos los manuales Que no sabe cuál es ¿Ya? Bueno Ahí tenemos más poses Y por último ¿Cierto? Ahí la misma descripción Que está en la caja ¿Ya? Y el manual ¿Ya? Las piezas ¿Ya? El ensamble ¿Ya? 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 Como ven aquí Lo más simpático Es el sistema Que hay para los brazos Porque se supone Que los brazos Son Extensibles ¿Ya? Crecen Crecen un poco ¿Ya? Tengo entendido Que la versión Mastergrade Bastante más Más articulable ¿Cierto? Y Los brazos Se extienden Mucho más Bueno Ese fue El Unbox Del Z-Cock Versión Char Espero que les haya gustado Adiós ¿唰? ¿Ya?